¡Avístate! ¡Avístate! Mi majestad Mi majestad Me viene a ir Me viene a ir El nuevo Liebre ¿Cómo te encontrarás? Me encuentras educación� a mi ley me encuentras Phantom a mí ley me encuentras Me encontrará, me encontrará, me encontrará El amor por mi fe Que celebre la tierra Aquí Aquí arriba Todas las naciones de la tierra representadas a novenas reyes Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista, el rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista, el rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista, el rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Su novia ya está lista, el rey pronto vendrá Santa, la noventa se dé la heredanza Locamente para Cristo, grita, canta Aleluya a nuestro Dios Santa, la noventa se dé la heredanza Locamente para Cristo, grita, canta Aleluya a nuestro Dios Santa, dando vueltas en la heredanza Locamente para Cristo, grita, canta Aleluya a nuestro Dios Santa, la noventa se dé la heredanza Locamente para Cristo, grita, canta Aleluya a nuestro Dios Cristo, grita, canta Aleluya a nuestro Dios Gracias por ver el video